Rubén Rocha Mora, gobernador de Sinaloa, informó por medio de EX que ya fueron liberadas 42 personas que se encontraban secuestradas por grupos armados en Culiacán. Rocha Mora confirmó que en base a las denuncias interpuestas, el número de personas privadas de su libertad sumaron 66, entre adultos y menores de edad, por lo que mantienen los operativos de búsqueda con respaldo de las fuerzas federales. El Ejecutivo Estatal dijo que entre las 42 personas que habían sido liberadas, se encuentran 18 niños y niñas, el resto son adultos, por lo que dispuso incrementar la presencia de más efectivos para estos casos. Durante la madrugada de este sábado 23 de marzo, en puntos y horarios distintos de la capital del estado, fueron liberados en dos grupos las primeras 18 personas privadas de su libertad, entre ellos cinco miembros de una familia compuesta por madre, padre y tres menores de edad.